Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos en la explicación del sexto mandamiento, en un apartado que tiene como título Vocación a la castidad, la integridad de la persona. Nos habíamos quedado en el punto 2.342, que dice así. El dominio de sí es una obra que dura toda la vida. Nunca se la considerará adquirida de una vez para siempre. Supone un esfuerzo reiterado en todas las edades de la vida. El esfuerzo requerido para ser puede ser más intenso en ciertas épocas, como cuando se forma la personalidad, durante la infancia y la adolescencia. Bueno, por lo tanto, una reflexión importante que nos recuerda que no es tarea esto de la castidad, esto de la templanza, esto de la integridad de la persona, este ideal de ser dueño de uno mismo, ser dueño, conducirse y no dejarse arrastrar. Esto a uno podría pensarse, va, cosa de jóvenes. No, cosa de jóvenes, nada. Eso es un error muy grande. No es así. Tenemos que caer en cuenta de que es una batalla de toda la vida. Hay tentaciones, tentaciones a veces de bajar la guardia, de pensarse que en la juventud puede haber como una batalla especial en el tema de la templanza, en la educación de la voluntad y luego ya tentaciones de bajar la guardia, de instalarse, de conformarse con un determinado nivel, de, bueno, pues mira, tengo mis tubos de escape por ahí, pero tampoco son demasiado llamativos y los hay peores, los hay peores por ahí. Yo creo que no hay una frase, bueno, voy a exagero, una de las frases que más daño a veces nos hacen es esta, la de los hay peores, los hay peores. Yo creo que todavía no hemos tenido la ocasión de abordar explícitamente esto, ¿no? Pero es que no se puede entender la tentación sin el tentador. O sea, somos tentados de todas las épocas de la vida. Bueno, afirmemos la existencia del tentador, de Satanás y sus ángeles. Tengamos en cuenta este factor. Si uno no tiene en cuenta, pues si uno hace una estrategia en la que desenmascare al enemigo, pues está perdido porque esa batalla no va a tener posibilidad de poder afrontarla adecuadamente sin ni siquiera saber con quién está luchando. Entonces, bueno, pues la doctrina católica habla de tres enemigos de la vida espiritual, ¿no? Mundo, demonio y carne. Bueno, pero es cierto que de esos tres en realidad uno es un ser personal, el demonio, y lo del mundo y la carne no son seres personales, sino que son, de alguna manera, situaciones ambientales, estructurales, etcétera, o también personales, carnales, de las que se puede servir el demonio para tentarnos. Es como un tenista que tiene dos raquetas, una en la mano derecha y otra en la mano izquierda, ¿no? Y una puede ser el mundo y otra es la carne, pero en el fondo el tenista es el que utiliza una y otra. Y algo así ocurre también entre nosotros, es decir, tengamos en cuenta que Satanás lleva a cabo su obra de tentación sirviéndose del influjo del mundo por la mundanización y también sirviéndose del influjo de la carne, de ese desorden interior que tenemos en nosotros. Entonces, bueno, pues, típico, ¿no? El que bajemos la guardia, el que nos instalemos en la mediocridad, el que nos conformemos, nos conformemos, los santos padres, los padres del desierto, de aquellos primeros siglos de la iglesia que tanto estudiaron la tentación y tanto se prodigaron en una doctrina espiritual de cómo afrontar la tentación, ellos hablaban de que hay tentaciones más imaginativas, ¿no? Tentaciones que suelen adueñarse, que se representan como visualmente, tentaciones de impureza que visualmente te sobrevienen y te atacan, ¿no? Pero también ellos hablaban de otro tipo de tentaciones, no esas que se sirven de lo visual, etcétera, sino hablaban de los logismoi, y los logismoi son como tentaciones, pero más bien racionales o de pensamiento, pensamientos que nos quieren apartar de la fidelidad a Dios, como por ejemplo ese pensamiento que he dicho, no, los hay peores, los hay peores, ese es un tipo de logismoi, es un tipo de tentación de autojustificativa, racional, que en el fondo te está poniendo a los pies de los caballos, porque estás dejando, estás bajando la guardia, estás dejando de tener tu ideal de santidad, los hay peores, o por ejemplo, seamos naturales, no vamos a exagerar, no exageremos, hombre, hay que tener un ideal, no vamos a degenerar, pero tampoco vamos a pretender aquí ser unos angelitos, nosotros no somos ángeles, no somos hombres, entonces seamos naturales, podemos pretender ser tan puros, otro logismoi, entonces por lo tanto cuidado con eso de los hay peores, seamos naturales, no es para tanto que ese tipo de logismoi, ese tipo de tentaciones también hay que desenmascararlas, hay que desenmascararlas, pero claro, uno ve un mundo totalmente, vamos, muy, muy tentado por la erotización, etcétera, y es fácil pues que también una de las tentaciones que tengamos sea pretender quedarnos en un estado intermedio en el que vamos, ni degeneremos del todo pero ni tampoco tengamos el ideal de la pureza, así nos quedamos en un estado en un punto intermedio, como aquel que decía, pues sale Moisés con todos los israelitas de Egipto y claro, tienen que ir a la tierra prometida y claro, van pasando por el desierto, están en un punto intermedio, es costoso pasar por el desierto pero es una etapa de purificación por la que hay que pasar y por pruebas y noches oscuras de purificación antes de llegar a la tierra prometida y claro, pues el peligro que tienen es el quedarse en el desierto porque aquellos 40 años que duró la etapa del desierto es increíble que durase 40 años, lo lógico hubiese sido llegar unos meses a la tierra prometida, entonces, ¿qué ocurre? bueno, pues aquí nos quedamos, tampoco volvemos atrás porque sería demasiado cantoso volver de nuevo a Egipto que dijimos que estábamos en contra de los egipcios y ahora cómo volvemos atrás pero bueno, tampoco tirar para adelante vamos a ver, ¿cuál es la tentación? la tentación es que nos envíen algunos trenes con las cebollas y con los ajos de Egipto que nos manden unos cuantos trenes y que los vayamos comiendo aquí en medio del desierto sin volver atrás pero tampoco sin terminar de ir adelante es que eso nos pasa es que eso nos pasa en la vida espiritual anda, que no manden unos vagones de cebollas y de ajos de Egipto ¿no? en resumen que el crecimiento tiene que ser ininterrumpido en nuestra vida espiritual tiene que ser ininterrumpido el crecimiento y tenemos que pedirle al Señor la gracia de no bajar la guardia de no instalarnos de no conformarnos entonces este esta esta afirmación yo la remataría la remataría con una si me permitís ¿no? un poco jocosamente pues con una pequeña ridiculización o intentar desenmascarar ¿no? o describir jocosamente lo que a veces nos pasa en esta vida porque esto de que uno piensa que bueno es que este no es el momento de mi vida ¿no? es que esta no es la etapa ya vendrá el momento en que aborde esto en serio o ya parece que a veces decimos es demasiado pronto para y luego decimos es demasiado tarde para ¿eh? me explico bueno cuando un cuando alguien es joven está en la adolescencia está en una etapa uno dice bueno demasiado joven para para hablarle de estas cosas ¿eh? este ahora es un adolescente tiene 13 años 12 años 13-14 años no está el chico ahora para que hablemos de estos grandes ideales espirituales ¿no? ya vendrá cuando sea un poco más mayor ya le hablaremos de eso ¿no? luego va más tarde y se echa novia se echa novia entonces dice uno mira está demasiado feliz el hombre está en su nube y no está para esas cosas que le hablemos de esas cosas ahora ya ya sentará un poco cabeza y ya le hablaremos más tarde de eso ¿no? luego pues coge un trabajo y está ocupadísimo y la vida laboral le llena la vida ¿no? y está demasiado ocupado para ocuparse de estas cosas demasiado ocupado ¿no? es que el trabajo le llena todo el día y ya no está para que le llene luego tiene éxito en el trabajo y se instala y entonces ya adquiere pues eso su coche su chalet su esto su otro y dos dice demasiado seguro de sí mismo para ocuparse de estas cosas ¿eh? morales y religiosas demasiado seguro de sí mismo y luego llega una etapa en la vida en la que uno está cansado cansadísimo que solamente está deseando a ver si me jubilo ya ¿no? a ver si me jubilo y entonces está demasiado cansado para ocuparse de estas cosas déjate que a ver si se jubila y le llega el momento de la jubilación ¿no? demasiado cansado para ello y luego llega el momento en que se muere y ya es demasiado tarde para pensar en esto lo digo un poco ridiculizando pero creo que expresa una verdad tenemos que darnos cuenta de que la vida cristiana la educación y la virtud tiene tiene que ser hecha en todas las etapas sin excusarnos en que demasiado pronto el chico no te va a entender ahora demasiado nubilado porque tiene una novia demasiado ocupado porque está trabajando demasiado seguro de sí mismo porque parece que ha triunfado demasiado cansado porque está esperando la jubilación y al final demasiado tarde o sea la vida la virtud tiene que ser educada en todas y cada una de las etapas de nuestra vida de lo contrario nos estamos engañando nos estamos engañando es pasa pelota venga pasa pelota más tarde más tarde mañana le abriremos respondía para lo mismo responder mañana que lo dice muy claramente a la sagrada escritura no ese no vivir ahora aquí el momento de gracia el momento presente en el que el señor quiere que nos entreguemos por lo tanto toda la vida toda la vida y todas las etapas de la vida son momentos de educación educación pues en el dice en el dominio de uno mismo en la virtud podríamos decir en la virtud es cierto eso de que en la juventud es cuando existen las tentaciones carnales contra la pureza contra la castidad y luego ya más tarde no pues yo creo que no es cierto yo creo que no es cierto y cada vez menos cada vez menos porque bueno en la medida en que también las tentaciones contra la pureza provienen no solamente de la propia carne sino también provienen del mundo del exterior claro en la medida en que las tentaciones contra la carne provengan exclusivamente de nuestra de nuestro interior de la carne es cierto que el joven será más tentado pero en la medida que las tentaciones contra la pureza también provienen del mundo del influjo del mundo el mismo influjo o muy parecido tiene hoy en día el adulto o incluso el anciano que el joven porque ve la misma porquería de televisión y recibe el mismo bombardeo por tierra, mar y aire por tierra, mar y aire con lo cual eso que está conllevando pues que lo que en principio lo que en un tiempo podía ser tentación más de joven hoy en día es una tentación más pues en todas las etapas de la vida la tentación contra la castidad bueno, siempre lo ha sido pero quizás hoy especialmente por el hecho de que la tentación contra la castidad venga en una medida superior del influjo del mundo que la que venía antes bueno también es cierto o sea, es decir no negamos que en la educación en la castidad y en el dominio de uno mismo hay etapas determinantes que están en la adolescencia y que son etapas determinantes que depende de cómo se acometan en ese momento facilitarán mucho o dificultarán mucho después la continuidad en ese crecimiento de la virtud en etapas posteriores hay etapas que son determinantes ¿no? pero ¿qué es cosa de toda la vida? pues creo que es bastante claro por ejemplo aquí el catecismo nos remite a la carta San Pablo a Tito capítulo segundo versículo del uno al seis y fijaros lo que dice aquí mas tú enseña lo que es conforme a la sana doctrina que los ancianos sean sobrios dignos sensatos sanos en la fe en la caridad en la paciencia en el sufrimiento que las ancianas asimismo sean en su porte cual conviene a los santos no calumniadoras ni esclavas de mucho vino maestras del bien para que enseñen a las jóvenes a ser amantes de sus maridos y de sus hijos a ser sensatas castas hacendosas bondadosas sumisas a sus maridos para que no sea injuriada la palabra de Dios exhorta igualmente a los jóvenes para que sean sensatos en todo es curioso porque San Pablo hoy en día estamos preocupadísimos por los jóvenes ¿no? ¿qué pasa con los jóvenes? ¿qué pasa con los jóvenes? ¿qué sufrimiento tan grande tenemos en en esa dificultad que tenemos de transmitir a las nuevas generaciones el mensaje cristiano ¿no? ¿qué pasa con los jóvenes? sí y aquí San Pablo dice bueno yo en primer lugar voy a hablar a los ancianos y luego dice y exhorta igualmente a los jóvenes para que sean sensatos en todo pero curiosamente San Pablo en la carta a Tito primero voy a hablar a los ancianos no vaya a ser que estemos dando por supuesto de que esto son los jóvenes los que tienen problemas nosotros ya no los tienen y no es verdad y no es verdad aquí está hablando de a las ancianas etcétera de que no sean esclavas del vino de que no sean castas sean tal y sean cual y los ancianos esto que sean sobrios y tal y cual ¿no? y San Pablo esto lo hacía pues yo creo que porque tendría un conocimiento muy real de la naturaleza humana y un conocimiento muy personalizado de cuáles son las tentaciones del mundo que nos rodea hoy además esto lo estamos viendo estamos muy preocupados por los jóvenes pero acaso no está ocurriendo también que personas también que entran en la tercera edad que se jubilan a veces es llamativo es impresionante observar como la jubilación le lleva a unas determinadas personas a perder un poco la cabeza y de repente a meterse en un club de jubilaos que de repente pierde el norte de valores cristianos en los que ha ido creciendo paulatinamente en su vida ¿no? hombre no los pierde de repente es verdad que si uno pues cae en determinadas tonterías es porque había ido perdiendo paulatinamente ese tono interior de espiritualidad difícilmente eso va a ocurrir de una manera repentina ¿no? pero que te llama la atención y dice uno madre mía y este ahora nos monta se nos busca un amante y se va a vivir con un amante pero a esta edad o sea y nadie está preservado de nada la misma sagrada escritura dice el que se crea seguro tenga cuidado no caiga con lo cual todos tenemos que tener esa conciencia no de ir angustiados pero si de no entender que en nuestra vida haya ya etapas superadas nunca hay etapas superadas nunca hay etapas superadas siempre tenemos que ser humildes humildes y caer en cuenta de que de que la tentación está ahí y que no es cosa de jóvenes no es cosa de tal como si ya los mayores ya estamos ya a otro nivel ¿no? otro nivel no son cosas que a todos los niveles estamos afectados de una y otra una y otra manera yo recuerdo una anécdota una anécdota de mi vida que en mi infancia me dejó me dejó marcado ¿no? pues estaba estaba yo visitando pues a pues a unos a unos familiares a unos familiares y entonces bueno pues recuerdo que de eso que en aquel tiempo que había películas de dos rumbos ¿no? dos rumbos y tal y entonces era los niños no es para ellos entonces me acuerdo que sale esa película era por la noche venga vosotros a la cama y entonces claro yo me acuerdo haber salido de allí pues rebotado ¿no? diciendo o sea que para mí es malo pero ellos mis familiares allí se quedaban viéndolo ¿no? y yo me acuerdo que tenía en mi interior una especie de pequeña rebelión ¿no? es malo para mí y ellos se quedan ¿no? yo me tengo que ir y sin embargo yo recuerdo que en nuestra vamos que en nuestra casa cuando estábamos viendo la televisión y salían allí la película de los dos rumbos o lo que sea pues entonces cogía a tu padre y apagaba la televisión y decía venga saca el parchís que jugamos todos al parchís aquí y eso era muy distinto eso era muy distinto pero claro porque tú entendías que vamos a ver si lo que es malo en principio será malo para todos ¿no? o qué pasa que alguien cuando está ya en una edad determinada él ya prueba superada prueba superada y a mí ya no me afecta nada todo lo que sea tentación de impureza no me afecta ¿no? entonces yo ya me quedo aquí y tú te puedes ir ¿no? eso es falso eso es falso y es una de las ventanas por las que nos ha entrado la tentación y hemos ido bajando el listón y bajando el listón el enemigo es mi astuto es mi astuto haciéndolos creer que tú ya has superado esa etapa con lo cual tú ya tú ya estás en disposición de sí, ya, ya que te digo yo bueno, he puesto este ejemplo concreto que la Sagrada Escritura es muy realista ¿no? cuando nos dice que nadie se crea seguro la misma Santa Teresa de Jesús en otro contexto distinto hablando de los grados de oración dice cuidado con que uno se crea ya muy que ya ha superado las etapas las etapas primeras y entonces él se cree ya que yo ya estoy en una etapa superior de oración y ya no voy a estar haciendo las etapas primeras de oración como cuando antes yo rezaba Ave Marías y Padre Nuestro no, no, mira ante Dios siempre somos niños claro que hay que ir creciendo pero hay que ir creciendo sin dejar de ser niño en ese sentido espiritual ¿no? de saber que tenemos que bueno, pues que poner medios medios que sean firmes ¿no? y que partan también de nuestra de la aceptación de la realidad de nuestra condición débil bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida ¡Gracias! 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 Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla Continuamos la explicación del punto 2342 aquí dice que el dominio de nosotros mismos la educación y la virtud es obra que dura toda la vida hemos insistido en la intervención anterior de que ojo con pensar que la tentación carnal la tentación contra la castidad es cosa de jóvenes los demás ya que debemos superar esa etapa no, eso no es cierto no es cierto es verdad sin embargo que hay ciertos momentos en la vida en los que especialmente la adolescencia la infancia cada vez los psicólogos vienen a decirnos a demostrarnos que las etapas más primeras ¿no? de nuestra existencia se están forjando se están forjando hábitos y de alguna manera pues yo diría resortes interiores que van a determinar mucho lo que venga después por eso por eso es muy importante el que tengamos esa capacidad de educar bien desde el principio poniendo bien las primeras las primeras piedras ¿no? después de ellas si como si tienen un mínimo grado si tienen un pequeño grado de inclinación la base el cimiento que al principio tú ni lo percibes porque claro si el cimiento tiene únicamente medio metro de altura y tiene una inclinación de un grado tú no te das cuenta pero claro según vaya creciendo para arriba al final es la torre de Pisa la torre de Pisa la inclinación de la torre de Pisa apuesto a que sería imperceptible vista únicamente pues en el primer metro de su cimiento pero claro luego según vas construyendo ves que hay un problemón de inclinación pues algo así ocurre entre nosotros que los hábitos que se forman en la primera etapa de nuestra vida van a ser muy determinantes para después pues podemos decir que los defectos del joven luego van a ser manías de mayor van a ser manías ya invencibles a veces decimos ¿no? mira ya es una persona muy mayor déjalo porque ya tiene esa manía y eso ya no hay quien lo cambie y es verdad o puede ser verdad que ya a una determinada edad a ver quién le cambia a uno pero claro eso es verdad es verdad porque resulta que hubo un momento determinado en su vida en el que no se tomó en serio la educación en la virtud se le quitó importancia y un defecto concreto no afrontado o un pecado determinado no reconocido pues ha acabado generando pues una personalidad totalmente maniática que no hay quien la conduzca ¿no? ha hecho un monstruito por esto es importante ¿no? el que el que tengamos conciencia de la importancia de la educación en las primeras fases y bueno pues que esa especie de permisivismo tan grande que está en nuestro ambiente no sea no sea condicionante para esto ¿existen digamos tentaciones más propias de una edad o de otra? hombre pues sí sí es decir es evidente pues que en las edades primeras en las edades de de la adolescencia de la juventud la irreflexión la irreflexión puede ser tentación de un niño un niño pues puede tener mucha proclividad pues por la etapa de su vida a ser irreflexivo a hacer pues eso ¿no? primero disparo y luego doy el alto o sea puede ser la reflexión la carnalidad ¿no? puede ser también de un momento determinado pues de de la pubertad cuando se despierta y una persona sin embargo adulta puede tener otro tipo de de tentaciones más específicas como por ejemplo el rencor fruto de las heridas que han quedado en él por el pasado de su vida eso es más difícil que lo tenga un niño un niño tiende a perdonar más fácilmente un niño tiene choques o sea se enfada mucho más fácil pero también se desenfada mucho más fácil un niño difícilmente tiene un rencor que brota de heridas hombre puede ocurrir ¿no? pero bueno o sea que ahí también hay tentaciones más propias de una eterna edad que son el rencor las heridas del pasado la desesperanza el escepticismo la desesperanza el escepticismo digamos pecados ligados a este tipo de son más propios de una edad ya madura o anciana si existen ¿no? si existen digamos en las distintas etapas del crecimiento del hombre existen pues tentaciones más propias de un momento o de otro momento en cualquier caso dice aquí ¿no? y concluye así el 2342 concluye diciendo el esfuerzo requerido puede ser más intenso en ciertas épocas como cuando se forma la personalidad durante la infancia y la adolescencia son etapas especiales en las que el esfuerzo tiene que ser más importante como he dicho antes ojo con caer en la tentación de que el chico es ahora demasiado joven que ya cuando tenga más cabeza ya le hablaremos más de ello o sea ojo con eso que es una gran tentación de posponer los temas de no afrontarlos y se van creando hábitos ¿no? se van creando hábitos por lo tanto sí que estamos sí que este punto del catecismo nos pide que abordemos en todas las etapas de la vida ¿cierto? pero especialmente en las primeras etapas de la vida que abordemos la educación en la virtud que la abordemos que no la dejemos pendiente ¿no? aunque puede ocurrir que eso de también una tengamos que afrontar pues una una especie de resistencia de decir bueno ¿y por qué me agobias tanto? ¿por qué me agobias? pues a mis amigos nadie les dice nada ¿no? y entonces resulta que parece que yo estoy aquí en un sistema policial todos somos conscientes ¿no? de que de que hay que hacerlo con mucho cariño con mucho tacto con mucha capacidad de diálogo de entrar en el corazón de una persona pues para que esa educación en la virtud pues sea bien acogida y es un arte es un arte el arte de saber educar madre mía el arte de saber educar tenemos que pedir ese don y esa gracia pero es muy importante que las primeras épocas de la vida se afronten sin caer como he dicho y la ingenuidad de que después y posteriormente eso no se va a afrontar o uno ya deja de luchar por la virtud además yo creo que un adolescente y un joven acepta mucho más fácilmente el papel de educador de un adulto que él mismo da testimonio de que él también está en proceso de conversión y de crecimiento eso nos pasa igual que con los sacerdotes o sea que aceptamos mucho más fácilmente la predicación de un sacerdote que vemos que él es el primero que se convierte y que se pone de rodillas y que se confiesa y que pide perdón y que se emociona y que y que sale sale del corazón lo que está diciendo aceptamos un mucho más fácilmente ¿no? pues la predicación de ese sacerdote que de otro que nos está hablando y que parece un profesional de de la predicación parece un funcionario pero que no nos está testimoniando que eso que me dice forma parte también de su propio ideal bueno pues lo mismo pasa también en la educación de los jóvenes pasa lo mismo aplicamos el mismo principio bueno dando un paso más el siguiente punto ¿no? el punto 2343 la castidad tiene unas leyes de crecimiento este pasa por grados marcados por la imperfección y muy a menudo por el pecado pero el hombre llamado a vivir responsablemente el designio sabio y amoroso de Dios es un ser histórico que se construye día a día con sus opciones numerosas y libres por esto él conoce ama y realiza el bien moral según las diversas etapas de crecimiento desmenuzamos este punto como siempre hacemos la castidad tiene también sus leyes de crecimiento si antes decimos que el dominio de sí decíamos el punto anterior es cosa de toda la vida pero la castidad también tiene unas leyes de crecimiento y es normal que pase por por imperfecciones por por estados de imperfección incluso dice que hasta puede ocurrir también a menudo ocurre que pasa también por etapas de pecado para poder llegar a la perfección bien eso que quiere decir que justificamos que en una etapa concreta de la vida sea normal y no haya que hacer problema de que alguien pase por etapas de pecado pues no eso no se puede decir eso no se puede decir Juan Pablo II en una de sus encíclicas le hizo una distinción y matización que es muy luminosa que decía él una cosa es la ley de la gradualidad y otra cosa es la gradualidad de la ley vamos a ver es decir la primera es aceptable la segunda no o sea lo que es aceptable es la ley de la gradualidad lo que es aceptable es entender que hay que tener paciencia y tener un acompañamiento real en una persona que aunque no cumple el ideal de la castidad en este momento pues está en periodo de crecimiento también nos permite que le podamos ayudar abre las puertas para que le podamos ayudar entonces yo en virtud de la ley de la gradualidad aunque esta persona ahora mismo no esté cumpliendo el ideal y viva en pecado para entendernos yo no debo de despreciarla o alejarme de ella porque es una pecadora y entonces no, no sino todo lo contrario me vuelco más en ella le acompaño le animo y fruto de ese acompañamiento confío en que la ley de la gradualidad le hará llegar a donde tiene que llegar que es a la madurez y a la plenitud ahora eso no quiere decir que sea aceptable la gradualidad de la ley como si como si se le dijese mira ahora no pues mira se te permite el pecado hasta aquí con tal te vamos a hacer una gradualidad de la ley te voy a rebajar el listón no te vamos a pedir la castidad plena con tal de que no hagas una más gorda te permitimos esta menos gorda no, eso no se le puede decir o sea la gradualidad de la ley no existe es falsa la ley de Dios es la ley de Dios el ideal moral es el ideal moral yo no puedo hacer rebajas en él por lo tanto no a la gradualidad de la ley pero sí a la ley de la gradualidad que es otra cosa que es que yo sin haber rebajado el ideal sin haberlo deformado yo estoy llamado a tener un acompañamiento gradual para que una persona gradualmente pues pueda salir de una situación de pecado en la que está o de imperfecciones o de lo que sea y vaya poco a poco creciendo porque también sería un error el escandalizarse porque alguien esté alejado escandalizarse y entonces no, no nosotros no nos escandalizamos de nada entre otras cosas porque nos conocemos a nosotros mismos conocemos de qué pasta estamos hechos luego de escandalizarse nada sino santa paciencia de que todos los educadores estemos cerca para ir ayudando a una persona que se abra los ojos a que vaya creciendo a veces ocurre fijaros que alguien no te no te acepta pues una pues una un intento de reflexión de ayuda etcétera no te lo acepta pero hay un momento en su vida en el que porque él igual ha sufrido pues una decepción un fracaso y entonces si tú estás cerca de él si le estás acompañando ahí le puedes decir mucho más que lo que le decías antes por ejemplo a mí me ha ocurrido que igual estás con un joven y diciéndole mira ese noviazgo que esa relación con esa chica que estás viviendo no es correcta por tal y por cual y en ese momento no te lo acepta no te lo acepta o te dice sí sí pero en el fondo es no no y bueno pues tú ahí estás y lógicamente pues porque el hecho de que no te haga caso tampoco vas a tú a romper ahí esa cercanía que tienes que tener con él continúas al lado suyo aunque y llega un momento fíjate tú llega un momento en que igual resulta que allí se produce una ruptura en esa relación el chico le traiciona a la otra o lo que sea o tal o cual y entonces rompe con ella y entonces esa chica se siente traicionada se da cuenta que ha tenido una especie de mini divorcio porque se lo había dado se lo había dado todo a ese chico y ahora dice madre mía y ahora todo se ha roto y hemos acabado en nada y tú si habías estado cerca de ella si habías estado cerca de ella es un momento de gracia un momento de gracia para que a la hora de que ella también se desahogue y y se dé cuenta de mira como he sido traicionada etcétera y le escuchas y que tenga un lugar en el que poder también expresar el dolor que tiene y con paciencia después de haberle escuchado tienes un momento un momento de gracia para decirle y te das cuenta como el plantamiento que tenías de relación con él que eso más que un noviazgo parecía un matrimonio parecía como si tú fueses totalmente de él eso también fue una causa de que ahora y seguro que en ese momento te entiende mucho mejor seguro que entenderá mucho mejor las razones para la castidad cuando ha tenido ese fracaso y dice ciertamente la próxima no voy a meter la pata y voy a ponerle las bases bien puestas desde el principio para que no me pase esto que le ha dado todo ya es decir que la ley de la gradualidad es importante porque si uno está cerca de una persona aunque esté esa persona fuera del ideal está viviendo en pecado para entendernos pero si tú en vez de escandalizarte estás cerca de ella esperando el momento de gracia en el que tu palabra pueda iluminarla posiblemente el señor se sirva de tu acompañamiento para que la ley de la gradualidad en esa ley de la gradualidad para que le llegue el momento de gracia a esa persona insisto no a la gradualidad de la ley pero si a la ley de la gradualidad porque es muy es muy notorio que bueno que es verdad que hay conversiones en las que el señor pues como hizo con San Pablo pues le tira del caballo y y cambia su vida instantáneamente pero no siempre es así hay veces que yo diría incluso la mayoría de las veces que puede haber unos procesos de crecimiento que hay que tener mucha paciencia con ellos pero mucha perseverancia porque a veces la palabra paciencia parece que no es perseverancia no, no paciencia es perseverancia paciencia no es dimito no paciencia es insisto es decir es perseverancia entonces creo que a esto se refiere aquí cuando habla este punto del catecismo de las leyes del crecimiento que a veces pasan por imperfecciones incluso hasta por pecados pero hay que estar ahí tenemos que continuar ahí ¿no? otro punto importante que marca este 2343 pues es el hecho de que aquí nos remite al 2223 nos remite diciendo que los padres son los primeros responsables de la educación de los hijos y también esto es en materia de educación sexual y de educación en la castidad y madre mía este tema madre mía este tema porque es muy frecuente que nuestras familias pues hombre por mala formación porque tampoco no estamos bien formados de cómo educar a nuestros hijos porque es un tema tabú es un tema tabú y da un poco de pudor y a ver yo como a mis hijos les hablo de esto ¿qué ocurre? pues que en vez de ser los padres los primeros educadores en la educación afectivo sexual de sus hijos resulta que los hijos en la calle o en el colegio que no hay que dar por supuesto ni mucho menos que la educación que se recibe en el colegio es conforme a los ideales de la familia resulta que el hijo donde está donde se está abriendo ¿no? a esa realidad para él novedosa de la sexualidad etcétera es en la calle en el colegio y no en el hogar y eso hay que decir también que es un pecado de los padres el no haber tenido yo diría la valentía la formación el no haberse afrontado el tema y haber dejado que su hijo se abra estos temas donde no debiera haber ocurrido entonces hay hay de todo en esto ¿no? hay de todo y estamos viendo hoy en día pues por una parte por llegar tarde por no tener también la autoridad que se debe de tener por no reivindicar reivindicar que la educación afectivo sexual de mis hijos es cosa nuestra mire usted señor ayuntamiento deje usted de guías de orientación sexual usted señor ayuntamiento usted diputación usted comunidad autónoma usted estado usted no es quien para estar aquí sacando guías de orientación que usted está pretendiendo educar a nuestros hijos en materia afectivo sexual y vamos a ser claros ¿no? también tenemos que tener gallardía gallardía para afrontar una usurpación como esa del deber derecho de los padres ojo pero no solo es derecho es que también es deber porque a ver si resulta que reivindicamos el derecho pero luego resulta que no cumplimos el deber de hacerlo con los hijos porque nos da corte porque no estamos bien formados o sea no basta con reivindicar ustedes no son quienes para hacerlo es que luego tienes que hacerlo tú y tienes que coger el toro por los cuernos como veis pues este es un tema muy delicado es un tema muy delicado pero que tenemos que pedir la gracia de lanzarnos a la piscina y ser nosotros los primeros educadores ¿no? de los hijos y a base de no hacerlo pues te encuentras eso ¿no? distintas tipologías de padres están bueno pues los que los liberales los liberales que van y le meten a su hija cuando sale de casa preservativos en el bolso que los hay ¿no? están los padres que juegan un poco a la equidistancia ¿ahora qué distancia? ¿no? no les parece bien que pues que a sus hijos pues igual en el instituto no sé qué sitio determinado o les estén proponiendo un tipo de de sexualidad de imagen de sexo seguro en lo que lo importante únicamente es que no te quedes embarazada y punto ¿no? y venga preservativo para arriba y preservativo para abajo ¿no? entonces claro les parece eso mal pero también el ideal ¿no? pues el ideal de un cristiano en el cual han educado a sus hijos les parece irrealizable ¿no? y entonces dicen bueno vamos a ser un poquito equidistantes ¿no? vamos a a quedarnos un poco en el punto medio y claro con todos mis respetos el punto medio yo creo que en tema de castidad no existe no existe el punto medio o nos conducimos o somos arrastrados o sea esto sí que es una disyuntiva o uno es el que conduce integra la sexualidad de la vocación al amor o es arrastrado por sus pasiones ¿no? también están un poco y yo he dicho estos los padres equidistantes también hay otro grupo de padres ilusos con perdón de la palabra ¿no? pero yo también los he conocido padres ilusos que te dicen ¿no? yo he escuchado esto en alguna reunión de padres José Ignacio mira esos ideales de pureza que explicas son preciosos ¿no? la verdad es que es impresionante ver la coherencia del ideal de la pureza etcétera eso es muy bueno muy bonito pero explícaselo a nuestros hijos con nosotros ya has llegado tarde con nosotros ya es tarde ¿sabes? porque nosotros madre mía aquí nos hemos acostumbrado en el matrimonio a tener vosotros un nivel en el que no hay pureza ni castidad y hemos entrado por la anticoncepción con nosotros has llegado tarde pero a nuestros hijos sí a nuestros hijos transmíteselo te apoyamos totalmente también existe este tipo de padres ilusos que nos dan cuenta que es imposible educar a un joven hoy en día sin una coherencia plena sin una coherencia porque se va a agarrar en cada momento a lo que más le conviene entonces tiene que haber una coherencia muy grande entre familia escuela y parroquia una coherencia para que la educación vaya adelante bueno pero también es cierto que aunque existe ese tipo de padres liberales y padres equidistantes y padres ilusos también existen los padres coherentes pues sí señor existen los padres coherentes que ellos luchan por lo suyo por vivir ellos la virtud de la castidad y también se la proponen a sus hijos y eso no quiere decir que ellos sean perfectos porque aquí como he dicho antes todos partimos de nuestra debilidad pero pero ellos luchan para intentar educar a sus hijos en el designio sabio y amoroso que dice aquí este punto del catecismo en el designio sabio y amoroso de la pureza y dicen mira hijo este este es el ideal el ideal en el que nosotros intentamos vivir y nos damos cuenta que en la medida en que lo vivimos somos más felices en la medida en que nos alejamos de él y hacemos la sexualidad un objeto de pues sencillamente de usar y tirar somos menos felices cuando nos usamos no alcanzamos la felicidad y cuando nos donamos uno a otro esa sí que es la felicidad madre mía eso es un testimonio muy grande para los hijos educar en aquello que estamos intentando vivir nosotros ¿no? ese es el secreto de la educación bien lo dejamos aquí lo dejamos aquí y le damos paso a la intervención de los oyentes podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700 917-107-700 ¿le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? ahora es posible le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo DVD o CD teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas y luego si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan solo tiene que escribir una carta a Radio María Paseo Lanceros 2 Primera Planta 28024 Madrid indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas también le rogamos que escriba su nombre dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja Radio María más cerca de usted Escucha en el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla Sí, buenos días ¿A quién hablamos? Hola, buenos días Monseñor Mire, soy Patricia llamo desde Madrid y mi pregunta es muy directa yo quería saber si puedo consagrar mi vida a Dios teniendo cáncer Bueno, vamos a ver por qué no evidentemente el tener una enfermedad no es impedimento para consagrar una vida Otra cosa es que bueno pues que también dependiendo una enfermedad en qué proceso concreto y determinado esté puede condicionar pues el que esa persona pueda entrar en los procesos formativos concretos que una orden religiosa le pida pero eso debe de ser debe de ser discernido pues con quien debe de ser discernido yo creo que yo el único el único matiz que le haría sea que el discernimiento el discernimiento de esa vocación a la vida consagrada sea un discernimiento que no haya nacido pues de la angustia de sentirse enfermo o sea no que sea un discernimiento que tenga pues un acompañamiento que le lo haga inequívoco no se trata de decir ahora como estoy enfermo como estoy enfermo pues entonces ahora lo que lo que se me ocurre es consagrarme a Dios para para no lógicamente el discernimiento no tiene que nacer de la enfermedad pero por supuesto que el discernimiento puede nacer en una persona enferma porque no claro no nace de la enfermedad pero nace en una persona que está más sana que está más enferma que está como sea es verdad también que a veces el sufrimiento nos hace más sensibles somos así tenemos corazones duros y a veces el sufrimiento en nosotros nos permite adentrar adentrarnos en nuestro interior y escuchar la llamada de Dios también de formas especiales y específicas pero como digo la vocación a la vida consagrada no puede nacer de una enfermedad pero si puede nacer en una persona que está en una etapa de enfermedad damos paso a una siguiente llamada buenos días buenos días buenos días si le escuchamos adelante buenos días hermano señor mire soy Luis de Madrid y me gustaría ofrecer mi testimonio porque estos días estaba escuchando a las personas que ofrecían el testimonio que estaban esclavizados pues por el tema del sexto mandamiento y del noveno vale yo lo he estado durante muchos años y puedo ofrecer el testimonio que se puede salir bello pero es verdad hay que luchar muchísimo y hay que hay que sufrir mucho y sobre todo lo fundamental es poner la esperanza del señor él es el único que nos puede salvar de hecho lo primero que nos damos cuenta es que nosotros aunque pongamos muchas en los medios somos tan esclavos de eso padre que realmente nos damos cuenta de que no podemos pero con la oración con el intento de conversión diario cada minuto que luchemos es fundamental contra ello se puede salir padre yo bien sé que puedo caer en cualquier momento o no porque de hecho siguen las tentaciones son casi diarias pero gracias a Dios padre se puede salir y se puede rechazar y eso es una cosa que quiero decir a todas estas personas y ya era todo gracias monseñor muchas gracias por su testimonio que yo remarcaría especialmente dos cosas primero hasta qué punto la impureza puede llegar a ser una adicción que a una persona le esclavice y le suponga un triunfo salir de ella hoy en día se vende en los medios de comunicación la imagen de que el sexo etcétera el amor libre es algo lúdico lúdico en el que el hombre disfruta disfruta pero Dios mío pero si es que nos esclaviza tremendamente cómo se puede llegar a engañarnos engañar y engañarnos ofreciendo como si fuese la panacea pero si para muchas personas es mucho más una cruz de un sufrimiento que un disfrute de nada es decir hasta qué punto el sexo es una adicción que puede llegar a hacer daño a una persona y el segundo punto del testimonio que ha dado el oyente la gracia sanadora es decir hay determinadas heridas que solamente la gracia de Dios puede sanar poner los medios humanos por supuesto poner los medios pero recurrir a la gracia de Dios orar decir Señor saname soy como el leproso que necesita que el Señor me sane o como aquella hemorroísa que necesitaba tocar el manto de Jesús para que de ese manto de Jesús saliese una fuerza y una gracia que le sanase y Jesús dice ¿quién me ha tocado? porque de mí ha salido una fuerza y una gracia que bueno pues eso es también lo que hacemos no ponemos los medios humanos y somos mendigos de la gracia pidiendo la sanación adelante damos paso un siguiente oyente buenos días hola buenos días buenos días y le escuchamos mire yo lo que le quería preguntar es ¿cómo puedo yo enfocar estos temas desde el punto de vista de una mujer que está casada con un hombre que para nada no se le ha inculcado nunca ni el tema religioso ni el tema de valores de castidad ni nada de esto es un hombre muy bueno pero en estos temas por ejemplo él no entiende mis ideales por eso yo creo que es tan importante cuando te casas encontrar a alguien que tenga en comunión contigo estos temas no solo porque estás enamorada y ya está porque ahora vienen los problemas pues por ejemplo a nivel sexual él no entiende que mi fin solo sea demostrar el amor abierto a la vida y tenemos dos hijos y él tampoco entiende que yo a mi hija de 12 años la vaya inculcando que el día que salga con un chico tendrá que ir virgen al matrimonio él ahí todavía se calla aunque no lo comparte pero cuando le digo que mi hijo varón que tiene 4 años voy a perseguir los mismos valores para él me dice venga no digas tonterías entonces yo lo que quiero es que me dé un consejo de cómo somos dos yo no puedo educarlos unilateralmente aunque para mí mis valores son la verdad son el buen camino para ellos para conseguir su felicidad cómo puedo yo enfocar con mi marido que lo ve totalmente distinto a mí ese tema esos temas bueno pues muchas gracias por su llamada porque yo a veces suelo decir que quizás el mayor bien que tienen ese tipo de llamadas en este programa del catecismo pues no es tanto ya la contestación que yo le pueda dar a la oyente sino el bien que esa misma llamada puede realizar en otras personas es cierto lo que ha dicho la oyente de que es importantísimo el que nuestro discernimiento de cara al matrimonio nuestro discernimiento veamos si también esta persona tiene la capacidad a nivel de ideales y la visión de la sexualidad etcétera de conjugarse porque es que el matrimonio es ser uno y supone una conjunción de ideales y es muy complicado o sea que creo que solamente por eso sería muy importante la llamada que hemos recibido para hacer una llamada de atención a la importancia de que el discernimiento matrimonial entre también en estos aspectos de conjugarse en ideales no solo de cuánto me gusta esta persona y me siento atraída por ella bueno también hay que hacerse la pregunta en el discernimiento del noviazgo yo a esta persona la veo como el padre de mis hijos o la veo como la madre de mis hijos bueno ahora pero también hay que partir del momento presente hay que partir la realidad y es un hecho que la oyente está casada y Dios quiere que aborde ese sitio usted lógicamente orará por la conversión de su marido y es uno de los cometidos principales que tiene orar porque se encuentre con Jesucristo no deje de hacerlo y no pierda usted ese ideal mientras tanto ¿qué es lo que usted puede hacer? yo creo que tiene usted la capacidad de hacerle entender a su marido en la relación que usted tiene con él que es el amor el que a la sexualidad le da el motor teniendo una capacidad pues especial de hacérselo entender que es el amor el que da el motor de la sexualidad y ante la tendencia que tendrá él por su ideología de desligar una cosa de otra usted está llamada a expresárselo pues en esa intimidad que tiene que tener entre ustedes que es el amor el motor y no otra cosa un amor que está abierto a la transmisión de la vida como dice usted pero que también usted se lo puede expresar no digamos doctrinalmente sino existencialmente que usted claro doctrinalmente si se lo aceptase perfecto pero a veces como él no lo acepta doctrinalmente usted tiene que expresárselo con su propia experiencia existencial en la relación que tengan entre ustedes y en segundo lugar creo que también a usted le puede ayudar con su marido pues ver extraerle consecuencias de sus incoherencias porque eso de que me parece bien que mi hija a mi hija la eduquemos en la castidad pero a mi hijo no eso es muy llamativo ¿verdad? porque yo creo que no hay no hay relación de pureza por una parte sino que tiene que ser por las dos es una incoherencia absoluta a mi hijo a mi hija sí venga porque no me gustaría que mi hija nadie abusase de ella pero a mi hijo ya a mi hijo es un machito ibérico y como todo machito ibérico tiene que haber a ver qué conquistas hace por ahí ¿no? eso es una incoherencia absoluta de quien tiene unos valores que se sustentan en la nada en el egoísmo ¿no? usted tiene que aprovechar esa incoherencia aprovechar para decirle oye que yo sepa cuando hay una relación sexual es una cosa de dos y si tú a tu hijo le vas a educar para que vaya de machito ibérico se supone que también la persona las chicas con las que los hagan van a tener padres que esos padres puedes ser tú ¿eh? o sea hay que hacer hay que desenmascarar ciertas incoherencias en las que caemos ¿no? muy brevemente damos paso a una última llamada buenos días buenos días soy Sabin de Bilbao adelante lo que yo le voy a decir no tiene que ver nada con el sexto mandamiento nada más le iba a decir lo siguiente los enemigos de la iglesia se alegra mucho de los errores y pecados de la iglesia porque no se sienten hijos de la iglesia pero nosotros los que nos consideramos hijos de la iglesia sufrimos mucho cuando la iglesia comete errores falta de omisión en protestar manifiestamente de cosas muy graves que ocurren en el mundo aparte del aborto y de la educación ¿no? y además sufrimos cuando se hacen manifestaciones políticas desde una emisora o de una incluso de Radio María con una tendencia un poco política ¿no? nada más que eso bien de acuerdo pues es verdad que todos tenemos todos tenemos nuestra nuestras nuestras tentaciones nuestras tentaciones también quizás el último que usted ha dicho pues hombre es cierto que la iglesia no tiene que meterse en política eso es evidente que nosotros no podemos tener un discurso político pero tampoco olvide usted que a veces hoy en día existe la tentación lo dijo ayer el cardenal Bertone en la conferencia que pronunció en Madrid algunos piensan que la libertad de culto consiste exclusivamente en que a los católicos se les permita tener en sus iglesias libertad de culto y no y no como dijo el cardenal Bertone que nosotros tengamos la capacidad también desde los argumentos ¿no? desde la desde la doctrina social de opinar sobre la vida pública y la vida política es decir un católico debe de desde sus convicciones cristianas opinar e iluminar sobre el debate moral de una sociedad ¿de acuerdo? o sea tengamos esto en cuenta es un matiz que le hago que no le contradigo porque tampoco sé usted muy bien a lo que se refería pero que el principio de libertad religiosa no se limita a la libertad de culto sino a la libertad de que con nuestras convicciones cristianas opinemos dialoguemos y contrastemos ¿no? pues lo que entendemos que es la construcción del orden social justo de una sociedad me despido con la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo alabado sea Jesucristo ¡Gracias! ¡Gracias! Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!